Bueno, ya estamos de regreso a escasos 15 minutos de inicio de este encuentro entre las Panteras y los Salcones de Atlanta. Como les habíamos mencionado en el último break, pues tenemos aquí al señor Javier Elfugi Rodríguez, al señor Jorge Medina y al señor Alfredo Ceballos del grupo North and Multimedia. Y háblenme un poquito del desarrollo que hemos tenido entre las Panteras, entre los ACES del Touchdown y sus programas de radio en la AM y en la FM. Bueno, primeramente déjame decirte que queremos saludar a toda la gente que nos está escuchando en este momento por parte de don Alfredo y Javier. Tenemos mucha gente que nos escucha cada mañana, cada mediodía, cada tarde. Ahí hay gente que está pendiente de estas actividades entre la comunidad hispana y estos enlaces que hacemos. Por ejemplo, es histórico tener este enlace con las Panteras, allá en cabina también a nuestra gente que elabora y que está pendiente de llevar esta señal. Un saludo muy especial ahí a la raza 106.1, a toda la gente del este que trata de encontrarnos, pues es un saludo a todos ellos. Don Alfredo, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de este primer encuentro que hemos tenido hoy acá? Bueno, dentro de esto, la canalización que ha sido, Lois, es de parte de ustedes el trabajo profesional, el estilo que ustedes les ponen a las narraciones es lo que ha venido en parte a subir lo que es de la audiencia hispana. Jorge dijo, le apagan el televisor para poner lo que sería la transmisión de ustedes. Yo le digo, ponen la imagen sin volumen para que a usted le pongan la voz. Pero, o sea, son las partes en las cuales en realidad estamos emocionados por estar aquí. Para mí en lo particular es la primera vez que estoy compartiendo una cabina para fútbol americano. Lo habíamos hecho anteriormente para lo que es fútbol, sóccer, pero es el deporte. Y el deporte es lo que a mí me llama y lo que me une y lo que me pone, como dijéramos, excited para trabajar, Luis. Hemos sido canalizadores entre lo que es Norsan Multimedia, también lo que es la parte de los aces del Taustán. Recibir los informes de ustedes que la gente espera después de los partidos. Un análisis muy al estilo de ustedes. Y nosotros muy, muy agradecidos en cuanto al desarrollo y pues el apoyo que nos ha dado Norsan Multimedia. Pero quiero hacer una pregunta al FUG. Y FUG, usted me dice que lleva en Charlotte aproximadamente dos años. Anteriormente usted es colombiano. Dígame, ¿qué tanto seguía el fútbol americano de los Estados Unidos en su tierra natal de Colombia? Bueno, mire, sinceramente, en nuestro país lo que llega de ese fútbol americano, el fútbol que ustedes comparten con la comunidad en este momento, es muy poco, es muy parcializado lo que llega y sinceramente pues la información que nosotros tenemos es mayor cuando llegamos acá. Ahora, cuando uno llega al país, empieza a interesarse por el fútbol americano, se estrella con esta gran barrera que es el idioma. Por eso yo le agradezco a ustedes esto que está haciendo Norsan Media Group. Ustedes, Luis Moreno, Jaime Moreno y las Panteras, es importantísimo para mucha gente que desea saber más y ahora tiene la oportunidad de saberlo aprender en su propio idioma. Bueno, cuéntenos un poquito de su programa del mediodía, qué formato lleva, qué es lo que toca, qué tipo de temas son los que lleva a cabo en ese programa. Bueno, básicamente en Fórmula Charlo es un programa que se está presentando de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, tratamos temas de interés a la comunidad. Por decir algo, tenemos un día que es especializado para tratar con el Departamento de Policía de Charlo en Mecklenburg, llevamos también el Cuerpo de Bomberos, abogados de inmigración, determinados temas que siguen solicitando la comunidad en general. Ellos se comunican con nosotros y dicen, necesitamos a alguien que nos ayude con nuestros viles. Llevamos a Crisis Assistant, muchas organizaciones que son non-profit. Qué bueno, qué bueno. Quería despertar a Jorjito porque ahorita está viendo a las cheerleaders y no nos está poniendo nada de atención. No, mira, mira, este es el espectáculo, hermano. Esto es lo lindo de esta gente. El espectáculo no empieza hasta la una de la tarde. No, el espectáculo de las cheerleaders, mira todo lo que hacen al público antes de dar inicio a un partido de estos de fútbol americano y esta es una satisfacción. Mira, uno puede tomar las fotografías. Qué belleza. Realmente la gente que está allá afuera y los escucha a ustedes no saben también que aquí atrás de ustedes hay un gran equipo técnico trabajando, tratando de llevar toda la narración de cada minuto que se juega del fútbol americano. Hoy aquí, un equipo cercano nuestro de Atlanta, como le dice Jaime, el clásico de la I85, ¿no? Así es. De la Interestatal 85. Mira qué bonito realmente tener a nuestros vecinos acá. Hemos visto mucha gente vestida de rojo de Atlanta. Encontramos latinos afuera que estaban entrando al estadio. O sea que sí se está identificando la comunidad, mi estimado Luis. Y mencionar el booth, la cabina que tiene la raza afuera de los estadios donde están regalando premios, están haciendo que la gente participe para la fiesta previa a este encuentro. Y cuéntanos un poquito a nivel deportivo, Alfredo, y a nivel hispano, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra comunidad de Charlotte y en los alrededores de los estados de Sur y Norte de Carolina? A nivel deportivo, tú sabes que dentro de esto la audiencia mismo estaba muy identificada con lo que es el fútbol soccer, pero después que ya lo hicimos público, la forma como íbamos a trabajar con lo que es la NFL y en especial con el equipo felino de la ciudad de Charlotte, ahora nos identificamos con lo que es la parte, es decir, estamos con el equipo felino, nos vamos a apoyar a lo que es las panteras de la ciudad de Charlotte. Hay el informe, hay todo el seguimiento y hay eso. Bueno, todo esto viene y ofrece que cada una de las campañas no es lo que uno espera de nuestro equipo. Sin embargo, no podemos dejarlo de apoyar ahora que no ha ganado más que un solo partido, pero estamos junto a ellos. Créeme que como americanista estoy acostumbrado a seguir a mi equipo sin poder tener mucho éxito, pero en fin. Pero nos vamos a ir a otro corte comercial. Antes ya tenemos menos de nueve minutos para que dé inicio este encuentro. Están sintonizados con la Furia Felina. Estamos a tan solo 15 minutos de que dé inicio el encuentro de esta tarde. ¡Prepárate!